Desde Chaynos, Javi Larrador y J. Deja que tu cuerpo se acerque, quiero hacerlo sin conocerte, no te asustes, dale y vente, dale. Deja que en la noche se piste con los dos, baja para la casa y en toda dirección, no le llego a mi carro, yo le llego a tu palme, y nos fuimos, y nos fuimos. Y se despide, yo te canso y todo el día, vacina, pero no vente con la liga, vacina, siempre el cerebro, pero no vente con la liga, vente mal, que yo soy el que te miras, seguro y sensual, es donde no actúan, me voy a temblarte, ganso en el mirarte, eso que es así, que te fuiste conmigo. Que yo soy el alejido, 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 que yo soy el alejido. Déjate que tu cuerpo se acerque, quiero hacerlo sin conocerte, para que nunca te olvide, para que nunca te olvide, para que la noche se preste pa' que conoces, no descansarlo, no me atacan la mente, esas diferentes son las que te brillan, sabes que no es lo mismo cuando la soledad llega a más, un ratito de aventura, porque tiene el lujo, esa tana con tanturas que tiene, pero mucho el tiempo, desde ese tiempo que vengo, negándote, por tu actitud, voy a mandar a la televisión, me sabe las razones, canciones que voy a cantar, cuando tengo son las princesas, me meto en el mar cuando me besa, en el sensor le doy depresa a la bebé, Yo soy el señor de la noche, El instinto a mí me dice que me interesa a mí, quiero verte mami, suéltate ya que no te olvide, deja que la noche se preste, cuando te voy a dejar que tu cuerpo se acerque, eso quiero hacerlo sin conocerte, con los buses dale y ven, para que no vayas, para que no vayas, para que no vayas, A que no vayas, para 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 que no v Gracias por ver el video.